Ahora un poco más tranquilas, pero ayer fue un día bastante alteradito. Después de que el chico este nos sustrajo un teléfono celular. ¿Esto fue el viernes a la tarde? Viernes a 11 de la mañana, cerca de las 11 de la mañana. Después pudimos verificar las cámaras a la tarde recién, porque tuvimos que instalar todas las cámaras en mi teléfono para revisar. O sea, tuvimos que hacer una movida importante por un robo de un celular. ¿El chico era cliente de aquí? Cliente no. Venía a pedirnos siempre y nosotros creo que somos de buen corazón. Tratamos de darle siempre cuando tenemos. Y justo ayer no teníamos para darle nada, pero bueno, el señor se llevó el teléfono a cambio de algo de mercadería. ¿Vos lo percataste inmediatamente o te diste cuenta después? Cuando mi hermana vio que le faltaba el celular, lo empezamos a buscar porque pensamos que lo había dejado en otro lugar. Entonces tratamos de buscarlo, pero ya pasando dos horas y llamando el teléfono, estaba apagado ya y nos dimos cuenta que faltaba realmente. Así que por eso tuvimos que hacer las movidas de instalar cámaras en mi teléfono para poder revisarlas y ahí lo vimos al chico sustrayendo. ¿El teléfono estaba arriba de la registradora? Arriba de la registradora. ¿Usted descuidaste un segundo y te lo sacó? Mi hermana estaba parada al lado de la registradora atendiendo y él lo sacó igualmente. O sea, no tuvo miedo de sacarlo delante de nosotros. Éramos cuatro personas delante de él y lo sacó igual. ¿Vos en algún momento sospechaste que se pudo tratar de él o ni se te pasó por la cabeza? No, la verdad que no. O sea, tampoco vamos a sospechar de los clientes o de las personas que vienen al negocio. No podemos llegar a ese... Pero lamentablemente después de estos tenés que mirar mucho. Tenés que desconfiar de las personas ahora. Pero bueno, ya pasó, recuperamos el teléfono, vacío, vacío porque lo limpió entero. No sé si... ¿Ya lo había vendido? Creo que ya lo tenía vendido a otro chico. Lo pudimos recuperar. Pero bueno, ahora hay que hacer el trámite de que te den el chip con el mismo número, tratar de recuperar fotos que son parte de algo sentimental. Que creo que es lo que más duele. Y bueno, la intención de lo que hizo el chico también. Eso duele porque ya no se confía más en nadie. ¿Las cámaras las pusieron con ese objetivo porque les estaban robando y ustedes no se dan cuenta? Porque dijeron, no, vamos a tener un mecanismo de seguridad. ¿Hace mucho tiempo la tienen? Y las cámaras hace bastante, hace como dos años. Tres tal vez. Es más, este año justamente cambiamos el sistema para verlo mejor. O sea, un sistema mejor. Y bueno, gracias a Dios que lo tenemos. Pero no, no, la intención era porque como el negocio se estaba agrandando de a poquito y por ahí somos muchas personas y entran y salen, muchas gracias a Dios. Fue esa intención, ¿no? Para ver si alguien nos robaba o no. Pero bueno, nos sirvió para eso, aunque sea las cámaras.